¡Hola! En estos videos vamos a desarrollar las aplicaciones en economía de los temas que estamos trabajando en matemática. Hoy vamos a representar curvas de oferta y de demanda. Comencemos con la demanda. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que se demanda de ese bien. El precio es lo que me indica qué cantidad se va a demandar, de modo que el precio es la variable independiente y la cantidad que de este bien se demande dependerá de ese precio. En matemática a la variable independiente la llamamos X y a la variable dependiente la llamamos Y. Pero los economistas quieren tener en el eje vertical a los precios, de manera que esto me lo invierten. Esta es una de las dificultades con las que nos encontramos en este tema. De manera que, si bien la variable independiente es el precio, ellos la representan en el eje vertical. Acá van a estar nuestros precios. Y en el eje horizontal van a predar las cantidades. De manera que los gráficos tenemos que pensarlos al revés. Si tenemos precios bajos, como consumidores, vamos a demandar mayores cantidades que están de este lado. Tenemos por ejemplo un punto por acá. Si el precio sube, vamos a querer comprar menos, menos cantidades. Si sigue subiendo, todavía menos. Más o menos entonces nos quedaría una curva así de demanda que, como la observamos de izquierda a derecha, es descendente. Por eso decimos que tiene pendiente negativa. Esto lo hicimos pensando. Vamos a hacer ahora matemática ficción. Vamos a suponer que tenemos la fórmula de la curva de demanda. No conozco ningún productor que conozca la fórmula de su función de demanda, pero hagamos matemática ficción. Pensemos que conocemos la fórmula de esta función. Por ejemplo, que la demanda tenga dada por la función esta. 300 menos 3 por el precio. Para representar esa función podemos hacer, por ejemplo, pares ordenados. Puedo poner una determinada cantidad y calcular cuánto va a ser el precio. Pongamos, por ejemplo, que la cantidad sea 300. Si la cantidad es 300, podemos calcular cuál es el precio, porque el precio tiene que ser cero. Lo estamos haciendo así, pero en realidad nuestra variable independiente es el precio. Entonces es más fácil empezar al revés, la tabla al revés igual que el gráfico. Si ponemos precio 10, haciendo las cuentas, nos va a dar que la cantidad es 270. Para representar esto tenemos que elegir una escala adecuada donde se vean estos valores y listo. Por ejemplo, podemos recordar que ellos usan los diagramas al revés. Para 300, cantidad 300, precio 0. Para la cantidad 270, precio 10. Vamos a poner el precio 10 por acá. Y como es una recta, dos puntos determinan una recta, basta trazándola. Y esa es nuestra curva de demanda. Esta curva es lineal, entonces con dos puntos nos arreglamos para representarla. Podríamos tener otra fórmula que nos resulte lineal. Consideremos ahora este caso. La cantidad de la mandada va a ser 20 sobre el precio menos 1. En este caso ya no nos bastan dos puntos. Antes de empezar a graficar, conviene pensar qué forma va a tener esta gráfica. Como la variable independiente está en el divisor, el gráfico va a ser una hipérbola. Entonces no nos alcanzan dos puntos, hay que poner algunos más, pero ya tenemos más o menos la idea de cuál va a ser nuestra gráfica. De nuevo, hay que recordar que la variable independiente es precio, pero lo pongo así para no confundirme en el gráfico. Si ponemos precio 20, a cada 1 menos 1 las cantidades dan 0. Si ponemos precio 10, a cada 2 menos 1, 1. Y podemos representar esto. Para cantidad 0, precio 20. Para cantidad 1, precio 10. Pongamos más valores. Por ejemplo, precio 4, 5 menos 1, precio 4. Precio 4 estará por acá y el gráfico será aproximadamente así. Solo consideramos el primer cuadrante. No tiene sentido hablar de cantidades negativas. De manera que nuestra curva de manda queda así. Otra vez tenemos una curva descendente con pendiente negativa. Para graficar esta función utilizando geogebra necesitamos cambiar variables. Como en el eje horizontal vamos a querer las cantidades, a las Q las llamaremos X y los precios los queremos en el eje vertical, por eso le llamamos Y. De modo que la fórmula nos queda de esta manera. Esta es la fórmula que escribiremos en la entrada de geogebra. X es igual a 300 menos 3Y. En la entrada de geogebra escribimos X es igual a 300 menos 3Y. No estamos viendo la fórmula porque estamos muy cerca. Con la ruedita del mouse nos podemos alejar para poder ver esta función. Ahí está nuestra recta. Con este cursor podemos acomodar el gráfico a nuestro gusto. Para mejorar el gráfico podemos ponerle nombre a los ejes. Con el botón derecho del mouse en vista gráfica le cambiamos el nombre a los ejes. El eje X se va a llamar cantidad y el eje Y se va a llamar precio. Acá tenemos entonces los nuevos nombres. A nuestra función, de nuevo haciendo el clic con el botón derecho, le podemos cambiar el nombre que se llame demanda y que muestre ese nombre. Y también le podemos cambiar el color en el gráfico. Este nombre nos quedó ahí medio colgado. Lo podemos correr un poquito más. Y si esto lo necesitamos pegar en un trabajo práctico, con edita, copia, vista, grafica o portapapeles, podemos pegar este gráfico en un Word, por ejemplo. Para graficar en geogebra esta otra función, nuevamente cambiamos las variables. Reescribiendo esta fórmula obtendremos esta. Pero no es lineal. Geogebra no lo admite escrita de esta manera. No la grafica. Entonces debemos despejar la Y. Este menos 1 lo pasamos sumando. Y ahora la Y está dividiendo. La pasamos multiplicando a todo este término. Finalmente este término entre paréntesis que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Esto tampoco se puede escribir así en geogebra. En geogebra se lo tenemos que escribir de esta manera. Y igual a 20 dividido y entre paréntesis X más 1. Entonces en la entrada de geogebra ponemos Y igual 20 dividido y entre paréntesis X más 1. Entonces ahora nos grafica. Ahora al revés. Estamos demasiado lejos. Con la ruedita del mouse podemos acercarnos. Con este cursor acomodamos el gráfico de manera que nosotros veamos lo que queremos ver. Fíjense que solo nos interesa el primer cuadrante. Nuevamente podemos cambiarle en propiedades del objeto el color y el nombre a nuestra función de demanda. Y pedirle que lo muestre. De nuevo nos queda medio lejos ahí. Lo podemos mover. Y otra vez con edita copia vista gráfica lo pegamos en cualquier trabajo práctico en Word. Vamos a la curva de oferta. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio y la cantidad que se ofrece. Ahora estamos pensando en función de la cabeza del productor. Ahora somos productores. El caso es el mismo. Otra vez la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad. Si nosotros tenemos un precio muy muy bajo no nos va a convenir vender nada porque tenemos que tener un precio mínimo en general relacionado con los costos de producción y a partir de ahí recién podemos empezar a vender, a ofrecer. A partir de un cierto número vamos a empezar a ofrecer. Pero si ese precio aumenta nos va a gustar vender más. Entonces, si aumentan los precios aumentan las cantidades ofrecidas. De esa manera la curva de oferta está ascendiendo. Siempre leyendo de izquierda a derecha el gráfico. De manera que tiene pendiente positiva. Nuevamente, no conozco ningún productor que conozca cuál es la fórmula de su función de oferta. Pero podemos hacer matemática ficción y suponer que conocemos esa fórmula. Nuestra función de oferta puede ser, por ejemplo, que las cantidades denatadas por esta fórmula, 3p menos 60. Esta fórmula nuevamente es una función que, si miramos la fórmula, es una recta. Cuando vamos a graficar a una recta con dos puntos nos alcanza. Recordando que nuestras variables están al revés, para armar la tabla podemos hacer así, entrando de este lado. Si ponemos, por ejemplo, ven que 0 pesos me da cantidades negativas, porque nadie puede vender por 0 pesos. Pero si ponemos 20, ya tenemos que se venden 0 cantidades. A partir de acá se empieza a vender. Ponemos 30, tenemos 30 unidades para vender. De manera que nuestra función de oferta, pensemos en una escala donde se dan estos números. Cuando el precio es 20, el precio es 20, se comienza a vender. Cuando el precio es 30, se venden 30 unidades. Por acá. Y la curva, cuando el precio es 30, 30 unidades. Y la curva nos queda así. Con dos puntos alcanzan, porque es una recta. Pensemos ahora en una función que no sea lineal. Por ejemplo, la función dada por esta fórmula. Esta función no es lineal, tiene una raíz cuadrada. Pensemos antes de ponernos a trabajar, cómo es ese gráfico. Si tiene una raíz cuadrada, debe ser un arco de parábola. Se puede graficar así, armando la tabla, teniendo en cuenta que yo voy a tener varios ordenados con u en la anacisa y p en la ordenada, pero los tengo que pensar al revés a la hora de hacer las cuentas, porque la variable independiente es el precio. Si el precio fuera 3, haciendo las cuentas, la cantidad es 0. Si el precio fuera 4, haciendo las cuentas, la cantidad es 10. Representando esto, no me alcanza, porque son poquitos datos, pero teniendo en cuenta que es un arco de parábola, completamos lo demás. Para la cantidad 3, el precio es 0. Vamos a cambiar la escala si se ve. Estaríamos acá. Y cuando la cantidad es 10, el precio es 4, por acá. Y es un arco de parábola, entonces va a ser así. Esta es nuestra función de oferta.